Rosti, rápido piedra, barbada, tijera, party, cuando el culo se party se la ventaja entre ahí así lo ven perfectamente mata de su ni te pasa como le burla a la chica se la ventaja 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 el volumen con un buen gole 1 2 3 3 2 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!